Acaba un año y empieza uno nuevo. Es el momento de repasar lo que hemos vivido y pensar en el mejor deseo para el 2021. Por eso, hace unos días os pedimos a todos que compartierais con nosotros vuestro mejor deseo. Hemos recibido muchísimos deseos, pero hay uno que se ha repetido más que ningún otro. La salud. Y es que hoy la valoramos más que nunca. Valoramos y mucho a los que luchan por cuidar la nuestra. A los que siempre están ahí. A los que nos reciben con los brazos abiertos y siempre con su mejor consejo. Este año, el deseo de todos es tener salud. Por eso, desde Cofares, queremos dar las gracias a los farmacéuticos por ayudarnos a hacer posible que se cumpla este buen deseo. Queremos desearos un gran año. Y que sigáis teniendo y repartiendo mucha salud. Porque en Cofares, la salud nos mueve. Cofares. Por una Navidad y un año nuevo llenos de salud.